Música 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 Porque me abenca de mi Música Música Porque me abenca de mi Tu vas a decir lo que fui Una cosa para ti Cuando te siento de ti Otra cosa para ti No es saber Que te pula sobre ti No es saber Que te pula sobre ti Saber Si, si, es así De un lado es solo de ti Si, si, es así De un lado es solo de ti Si, si, es así